hoy les presento un nuevo video así que espero que les guste empecemos y que hoy vamos a hablar de los tipos de comerciales primer tipo de comercial el aburrido tenemos aquí un palo para limpiar por tableros limpia el piso pues es muy encantador comprarlo ya limpia basura puede botar la basura no solo bota la basura está bien como sea ahora eso limpia palos limpia de todo limpia fecha limpia tableros limpia de todo todo lo que se quiera lo limpia segundo tipo de comercial el exagerado aquí tenemos aquí tenemos unos lapiceros que les van a encantar escriben vienen en rojo en rojo en negro les van a encantar oigan tienen que comprarlo miren miren hasta es muy seguro miren el participante no se quemó mire tercero el participante que no le gusta el producto que sándwiches tan delicioso tienen que comerlo les encanta es tan delicioso tan 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 delicioso al participante le encanta come más y más y más le encanta tienen que probarlo así que cómprenlo hay que comprarlo tienen que comprarlo les va a encantar es muy delicioso les encanta no les encanta no 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 que hiciste tercero el comercial que dice toda la verdad este es este zapatos están mucho que me maten realmente alejado pues por favor no los dañen al participante les interesa son ahorrativos pues son muy servibles muchas gracias muchas gracias